Y el planteamiento es decir, tener una reunión por tratar de ponerlos de acuerdo un poco en las tarifas para el bienestar del camión local, para el camión del pueblo que hoy nos perjudica mucho el tema tarifa con el tema gasoil. Empezamos con una tarifa que es la misma de hoy con un gasoil de 12, 13 pesos y estamos con un gasoil de 28 pesos y no se puede viajar más a esas tarifas. ¿Viste? Incluso muchos transportes y gente particular que está bajando las tarifas y no se puede trabajar más. ¿Se ha solicitado una pronta reunión con la Comisión de la Sociedad Rural y también con los dadores de carga de Vicuña Baquena? Justamente lo que se le pidió a la Asociación Rural hoy para ver si podemos tener una reunión el miércoles que viene, que creo que ellos van a solicitar que bajen todos los dadores de carga, que sería alegre a todo, al miércoles a la Asociación Rural para reunirnos ahí y ver si nos podemos poner de acuerdo, ver si podemos llegar a un buen puerto para todos los camiones del pueblo en realidad, ¿no? ¿Cómo fueron recibidos, Adrián? Bien, muy bien, por los chicos, chicos nuevos, no están muy al tanto, pero muy bien, realmente muy bien. Se nota buena predisposición, como quien dice. Claro, principalmente eso, ¿no? Que haya buena predisposición para llegar a un buen puerto, digamos. Exactamente, es lo que queremos, tratar de hablar, de llegar a un buen acuerdo, tratar de poder hablar y llegar a un buen acuerdo sin tener confrontamiento con nadie. Hoy es interesante lo que ustedes plantearon recién, bueno, que los dos centros, las dos cámaras están trabajando en conjunto. Los dos estamos tratando de trabajar en conjunto, yendo siempre con la misma idea y ver si podemos ir hacia adelante juntos porque, bueno, es lo mejor para el camión local.